ya con los papás de las diferentes escuelas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en una nueva emisión de DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Y bueno, los invitamos para que sigan con nosotros y continúen esta aventura que tenemos con Escuela para Padres, ya que como ustedes saben, bueno, este proyecto de Escuela para Padres lo llevamos en radio, pero ahora decidimos trasladarlo también a televisión. Y bueno, vamos a tener semana con semana, pues, invitados muy especiales, como los papás, los profesores, ¿por qué no? Los maestros, los hijos, para que nos acompañen y nos cuenten acerca de las experiencias que nosotros tenemos en este proyecto que se está dando en todas las escuelas secundarias técnicas. Y hoy, hoy estoy muy contento porque nos acompaña una escuela que, bueno, se ha caracterizado por su buena participación en todos nuestros proyectos que hemos llevado a cabo. Y estoy hablando precisamente de la técnica número 118. Y nos visita la profesora Norma, la mamá Dalia y Carolina. Bienvenidas. Pues, bienvenidas a este nuevo proyecto que hemos iniciado con ustedes, donde ustedes son las madrinas de este proyecto para DGSTV. Y vamos a hablar hoy acerca de padres que buscan un mejor camino, pues, para educar a sus hijos. Cuáles son los tipos y los diferentes tipos de educación. Pero antes que nada, les voy a preguntar, ¿por qué elegir este tema? Bueno, pues, como les decía, nos parece un tema de importancia para los hijos adolescentes que tenemos ahorita en la secundaria y un tema muy actual además. Ok. ¿Y por qué te pareció interesante este tema? Pues, yo creo que como padres lo estamos viviendo ahorita, ¿sí? Y la situación que están viviendo nuestros hijos es de la educación que están llevando ellos de los padres. Y ahorita se está viendo mucho el, bueno, en este caso el autoritarismo de los padres con los hijos. Su nombre lo dice autoridad. Nosotros queremos imponerle a los hijos, ya que todo esto los estamos haciendo más, a los hijos los estamos haciendo más, este, no los dejamos que se desarrollen. Siempre les estamos imponiendo, les estamos exigiendo. Siempre queremos tener el poder en nuestros hijos. Y creo que como padres estamos en un error. Actualmente se está viendo reflejado en los hijos, ya que siempre son tímidos, sumisos, no les gusta hablar en clase, buscan peleas, este, siempre están buscando problemas. Y pues, es uno de los casos más difíciles que están viviendo ahorita en la actualidad nuestros hijos. Lo que nos quieres comentar es que los estamos haciendo más dependientes a nosotros y no independientes. Exacto. Norma, los papás se acercan a la técnica 118, bueno, para buscar un mejor camino en sus hijos. Claro que sí, mira, tenemos ahí Escuela para Padres, estamos teniendo una muy buena participación de Escuela para Padres. La verdad es que ojalá fuera el 100% de los papás que se acercaran con nosotros, porque efectivamente de dónde partimos, de dónde nos basamos para educar a nuestros hijos, normalmente de lo que aprendimos, ¿no? Tenemos una educación basada a lo mejor en padres autoritarios, que era lo que estábamos acostumbrados. Y de repente, a veces al aceptar esa forma de educar a nuestros hijos, pues repetimos a lo mejor esquemas equivocados o a veces al querer, pues no repetir los errores de nuestros padres, entonces cambiamos completamente los esquemas y a lo mejor confundimos los esquemas y hacemos completamente lo contrario. Entonces, en Escuela para Padres estamos teniendo ahí una muy buena participación de los señores, de nuestros papás, de familia, ojalá fuera el 100% de padres, pero la verdad es que sí, cada vez hay más interés por buscar mejores caminos para educar a los hijos. Y bueno, ¿cómo podemos o cuáles son las opciones que tiene uno como padre, bueno, para educar a sus hijos? A ver, ¿nos puede platicar, Dalia? Sí, de hecho son tres esquemas de educación. Está el autoritarismo, el permisivo y el asertivo. Los padres autoritarios, como ya comentaba Caro, somos los que no dejamos ser a los hijos, somos demasiado autoritarios con ellos. En cambio, los permisivos, pues ahí no hay reglas, no hay límites ni nada, todo se lo damos, nunca les negamos nada. Siempre buscamos ser los mejores padres, entre comillas, pensando que dándoles todo es lo mejor para ellos. Y el asertivo que es un poquito de los dos, más bien es el diálogo, mucho amor sobre todo, y no ser demasiado autoritarios ni demasiado permisivos. ¿Cómo te das cuenta tú como madre? ¿Cuántos hijos tienes? Uno, tengo una hija. ¿De 13 años? 12 años. 12 años. ¿Cómo te das cuenta de que tú eres un tipo de estos padres? A raíz de este proyecto de Escuela para Padres, vas conociendo pues las diferentes o los diferentes tipos de padre que conforman este tipo de educación. ¿Cómo te das cuenta tú? Bueno, yo me doy cuenta por las reacciones de mi hija, ¿no? En este caso, cuando soy demasiado permisiva, es cuando ella ya no quiere salir de la computadora, se pasa mucho tiempo sin hacer tareas, sin estudiar, ahí creo que estoy siendo demasiado permisiva. Y al ver también las reacciones en Escuela para Padres de varios comentarios de los compañeros, entonces ahí es cuando me doy cuenta que estoy siendo demasiado permisiva o demasiado autoritaria cuando ella de repente ya no me quiere confiar nada por el temor a lo que yo le voy a decir. ¿En cuál de estos ejemplos te consideras tú, Carolina? Pues creo que en este caso un poco asertiva, ¿no? Porque realmente nosotros hemos tratado, tengo tres hijos, hemos tratado de inculcarle simplemente los valores, ¿no? Y sí, y el amor, sí, y nos ha dado un poco de resultado, ¿sí? Ya que hemos comentado con los hijos de otros compañeros que pues realmente están mal orientados, que los valores, el respeto más que nada hacia los maestros, así los hacen a que sean agresivos, ¿sí? Inclusive ha habido algunos problemas que se han suscitado en la escuela con la agresión de que se han peleado entre compañeros. Entonces yo me considero una mamá un poco pues asertiva, ¿no? Ya que les hemos inculcado pues el respeto a los hijos, con el amor también. Y aparte de eso, la confianza, la comunicación, hemos tratado. Bueno, profesora Norma, ¿es bueno, es malo ser permisivo, ser asertivo, ser… Lo que pasa es que muchas veces decimos los excesos son malos siempre. Siempre hay que llegar a agarrar, a retomar un poco de cada cosa. Pero es bueno, es malo, coméntenos. Sí, efectivamente, como comentas, los extremos son malos, ¿no? Venimos mucho a lo mejor de esquemas donde al tener padres muy rígidos, muy autoritarios, se les olvidaba a lo mejor la parte afectiva, ¿no? La parte del amor. Y entonces nosotros de repente reproducimos esos esquemas y nos falta la parte del amor, de la comprensión con los hijos para ser… Sobre todo seres humanos más autosuficientes, con mayor autoestima. Sin embargo, a veces al pensar que esa forma en la que nos educaron es mala, caemos en el extremo contrario y somos completamente permisivos y no hay estructura, ¿no? No hay firmeza, no hay indicaciones claras. Entonces también los jóvenes crecen sin una estructura, sin un orden, ¿no? Yo creo que los extremos, como todos lo sabemos, son malos. Entonces aquí está la parte de ser asertivo. Pero efectivamente nadie nos enseña, ¿no? Yo creo que en Escuela para Padres la ventaja que tenemos es que no solamente escucho y comprendo los temas y yo voy reflexionando sobre lo que me está pasando en mi familia, sino que me permite observar otros esquemas y me permite a lo mejor conocer qué otras cosas están pasando o qué otras cosas podrían pasar. Aquí lo interesante es que se enriquece en Escuela para Padres las experiencias de los padres y es como uno toma la decisión de hasta dónde estoy siendo muy asertivo o si de plano soy autoritario, si de plano soy completamente permisivo, ¿no? Yo creo que aquí lo rico es que cada quien también entienda la circunstancia que está viviendo en familia, la circunstancia social que tiene y las experiencias de los demás que son muy enriquecedoras. Este es un punto muy importante que tú remarcas, profesora, porque en el taller de Escuela para Padres podemos aprender a equilibrar y sabemos de qué lado estamos a lo mejor no fallando, sino retomando un poquito más esa aptitud hacia nuestros hijos o esa forma de educar hacia nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ¿de dónde tomamos o de dónde nos basamos para educarlos? ¿De la familia? ¿De nuestros padres? ¿De los amigos? ¿De la comadre? No sé, a ver, platíquenme ustedes. Yo creo que un poquito de todo, ¿no? A veces es de la experiencia que tenemos, de la manera en que nos educaron. Yo creo que de ahí tomamos un poco y también de lo que nos va enseñando la vida, porque como dicen, nadie nace sabiendo ser padre. No se puede estudiar para ser padre. Pero yo creo que con las experiencias que vamos viviendo poco a poco, tomamos lo mejor que se pueda de cada experiencia. Es muy común, es muy común que el tipo de educación que nosotros les damos a nuestros hijos, bueno, la retomemos de nuestros padres. Es como nos educaron a nosotros muchas veces. Siempre tratamos de, antes de tener a nuestros hijos, tener una idea, una concepción de cómo voy a educar a mi hijo. Pero ya cuando estamos en la práctica, bueno, muchas veces no llegamos a repetir el mismo esquema. ¿O es cierto, Carolina? Yo pienso que no, no se puede repetir, ¿no? Siempre como padres tratamos de ser los mejores, ¿no? Como dice, nadie nace sabiendo, ¿no? Entonces, gracias a la experiencia, poco a poco la vamos adquiriendo, ¿no? Ya sea así como dice la profesora, escuela para padres, ahí aprendemos mucho. ¿Por qué? Por los comentarios de los demás padres, por sus experiencias. Entonces, dice uno, ah, pues aquí estoy fallando, ¿sí? Entonces, trata uno de ser mejor día con día, ¿no? Eso es, yo pienso que es aprender poco a poco y día con día. La educación que se dio, o bueno, que se nos dio a nosotros estas generaciones, que ahora ya somos papás, por lo regular se daba de una forma un tanto autoritaria. Desde el profesor, cuando tú te portabas mal o no hacías la tarea, bueno, recibías el clásico reglazo, ¿no? O te ponía en la esquina del salón y te hacía cargar un libro, no sé. Ahora nosotros ya no lo estamos permitiendo. Nosotros ya, ¿se podría decir que cambiamos de ser autoritarios a un tanto permisivos? Pues yo creo que un poquito de todo, ¿no? Este, algo que, de lo que no nos gustó a nosotros en nuestra niñez, pues es lo que tratamos de no repetirlo. Pero si también nos vamos a ser demasiado permisivos, pues como que no estaríamos entonces encajando en ningún patrón. Y yo creo que en Escuela para Padres nos ayuda, nos ayuda mucho, como decía Caro, a tomar lo mejor de cada experiencia. A ver, platíquenos un poquito más, ¿cuáles son estas consecuencias? ¿Cuáles podrían ser estas consecuencias de tener unos padres permisivos? Bueno, algo que te quería comentar también sobre esto mismo, es que, un poquito regresándonos a la pregunta anterior, aprendimos no solamente de nuestros padres en una cultura autoritaria, también recordemos que tenemos una sociedad como autoritaria, ¿no? De que el que tiene el poder es el que manda, el que tiene el poder es el que no se equivoca. Entonces, estamos también transitando hacia una nueva cultura. Y en esa transición, pues lamentablemente, pues a veces se prende echando a perder, ¿no? Entonces, a veces como padres yo creo que vivimos esta parte de pensar que a lo mejor demasiadas reglas es malo y caemos en la parte de ser permisivos. ¿Y qué tenemos? De repente tenemos chicos con poca estructura, chicos que exigen, saben que cualquier exigencia va a ser atendida, sin que necesariamente se la tengan que ganar, porque también queremos transitar a esta parte con amor. Entonces, de repente encontramos chicos que no entienden la disciplina, no entienden alguna estructura, las reglas en el hogar. Y el problema es que transitamos hacia una sociedad con este mismo esquema, ¿no? A lo mejor en casa lo puedo controlar, pero ¿qué pasará cuando esta sociedad transite a adultos y tengamos unos chicos, bueno, ya adultos, sin estructura, sin disciplina, sin cuestiones de orden, ¿no? Ahí es donde está el riesgo muchas veces como sociedad de no tener cuidado en cómo estamos educando a los hijos, ¿no? Que finalmente estamos educando a una sociedad. Y que, bueno, esto puede ser como encontrar la aguja en el pajar, porque muchas veces, no me vas a dejar de mentir, que como profesor uno ve la cara del chico o el comportamiento del chico en la escuela de una forma y cuando está frente a los padres es otra. Entonces, muchas veces, nosotros como padres, pues no queremos ver lo malo de nuestro hijo, porque mi hijo sí sabe hacer esto, mi hijo sí pide permiso, mi hijo sí pide perdón. Entran los valores ahí, cómo los llevamos, los enfocamos. Pero sí lo vemos en planteles, donde muchas veces los hijos te muestran una cara diferente a la que está en casa. Entonces, vamos, les comentaba acerca de estos errores, ejemplos de, si yo soy uno demasiado permisivo, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias? De los padres demasiado permisivos, crean hijos sin límites, sin reglas. No hay para ellos nada que se les pueda negar. Entonces, no tienen respeto hacia los demás, no hay algo que se les pueda negar. Para ellos todo es posible, porque siempre se les da, sin pedir nada a cambio, como decía la profesora. Principalmente lo que comentas, Dalia, el respeto hacia los demás, que es lo más importante. Primero, el respeto a ti mismo, porque de cierta forma, si tú no tienes límites, obvio que realizas acciones que te pueden perjudicar a ti. Y en segunda, bueno, perjudicar a terceros. Esa es una, pues alguna de las consecuencias que tienen los hijos. Entonces, hay que vigilar, hay que estar al pendiente de cuál es el comportamiento de nuestros hijos. Porque nosotros, también, aunque ellos piensen, es que mi papá y mi mamá no se dan cuenta, pero sí nos damos cuenta, ¿no Carolina? Sí, claro. Claro que nos damos cuenta, ¿no? Porque convivimos día con día con ellos, sabemos, ¿no? A veces uno va con los maestros y decimos, o sea, yo ya conozco a mi hijo, sé cómo es mi hijo, ¿no? Y a veces, desgraciadamente, hay padres que no sé si nos hacemos tontos, pero decimos, es que mi hijo se porta bien y es lo que dices tú, ¿no? En la casa se comportan de otro modo y en la escuela, de otro modo. Entonces, realmente necesitamos conocerlos. Pero, ¿cómo los vamos a conocer? Sal en el diálogo, ahora sí, metiéndonos más en sus cosas, ¿no? En este caso, tener más comunicación con ellos, interesarnos más que nada en lo que hacen, ¿no? Porque, desgraciadamente, a veces estamos en la casa y nos hablan, espérame tantito, ¿no? Y no nos damos ese tiempo, a lo mejor un minuto, dos minutos, voltea. Ven, ellos dicen, volteame, estoy aquí, ¿no? Claro. Entonces, y no lo hacemos, a veces por hacer otras cosas, pero en realidad, o sea, ellos nos están pidiendo un minuto de atención, ¿no? Que dicen, mamá no me ve, o sea, yo estoy hablando y no. Y al último, cuando dicen, ahora sí dime, o no, ahora ya no, ahora ya no lo dicen. Sí, sí. Entonces, es muy importante, creo, ¿no? La comunicación, el dejar a un lado las cosas que estamos haciendo para enfocarnos en ellos, ¿sí? La comunicación y el tiempo que nosotros le dediquemos a nuestros hijos, pero así también hay que dedicarle tiempo a nuestro chat. Parece que por ahí tenemos algunos comentarios, no sé, Alma, ¿qué nos pueden decir nuestros amigos del chat? Y saludar a las escuelas secundarias técnicas que nos están escuchando. Así es, que nos están escuchando y que nos están viendo aquí a través de GES TV. Saludamos desde la 69 a Geli, la 110, la 77, Maru, que ha estado muy conversadora en el chat, y a la 56 también le enviamos saludos. Y precisamente dice Maru, ¿qué hace falta para que los papás se quiten el miedo y simplemente poner límites razonables, sin caer en el autoritarismo o en la permisibilidad? Ok, ¿qué hay que hacer para quitarnos ese miedo? Porque muchas veces, como dice nuestra amiga Maru, bueno, híjole, pobre de mi hijo, si yo no lo dejo hacer lo que él quiere, no sé qué vaya a hacer o qué va a pasar. ¿Siempre tenemos el miedo a las reprimendas? ¿A poner un límite, maestra? Pues es que mira, yo creo que, te decía hace rato, a veces la verdad es que nadie nace aprendiendo, nadie nace sabiendo, perdón. Yo creo que como padres, como seres humanos, a veces todo el tiempo tenemos alguna duda, es natural tener alguna duda si estoy haciendo lo correcto o si debería hacer algo diferente. La ventaja de la escuela para padres es que nos permite tener más herramientas, la decisión la tomamos finalmente nosotros. La cuestión es muchas veces ver el comportamiento que están teniendo los hijos y en función de eso, corregir si consideramos que ya no se están tomando los caminos adecuados, si no va a acorde lo que estamos enseñando en casa, los valores con las actitudes. El miedo siempre va a estar, la duda en cualquier actividad que desempeñemos siempre va a estar entre si lo podemos hacer mejor o si está bien el camino que hemos tomado. Pero yo creo que siempre es importante considerar los valores que estamos considerando, los valores familiares y realizar la corrección en el momento que lo observemos. Encontrar el punto, el justo medio. Entonces, es interesante, es importante que nosotros aprendamos en estos talleres a conocernos primero, después a conocer nuestro entorno, a conocer a nuestros hijos para que nosotros podamos educarlos de tal forma que sean el día de mañana unas personas de bien. ¿Y cómo ser un padre asertivo? Pues, pienso que ser un padre asertivo, la que ella decía, poner atención a los hijos, no dejarlos solos, estar al pendiente de ellos, tener la comunicación, el diálogo con ellos, ¿no? Realmente el platicar con ellos es tan importante que nos interesemos en lo que hacen ellos, ¿sí? Ya que como dice la profesora, es difícil, o sea, es difícil, pero pues Escuela para Padres sí nos ha dado muchas cosas buenas, positivas, ¿no? En este caso, qué malo que a veces los padres no podamos asistir a estas escuelas, ¿no? Desgraciadamente a veces por trabajar, por lo que sea, ¿no? Pero la escuela siempre nos ha invitado, no este año, sino años anteriores, y pues sí nos ha servido mucho, nos ha servido mucho, porque hemos comprendido cosas que a lo mejor, como dicen, ¿no? No nos hemos dado cuenta, pero a veces nos damos cuenta y todavía estamos a tiempo para, ahora sí, para atraer a nuestros hijos hacia nosotros, que no se sigan separando más de lo que ya están separados. Sí, porque hay que integrar, hay que integrar todos estos elementos para la educación de nuestros hijos, y qué tan importante es, bueno, el dedicarle unos minutos de nuestro tiempo, unos muchos minutos de nuestro tiempo, para hacer la tarea, para platicar con ellos cómo les fue en la escuela, para platicar cuáles son las expectativas que tienen a futuro, qué es lo que quieren realizar, el dar un abrazo, el despedirte cuando él entra a clases, al plantel, hijo, que te vaya bien, qué tan importante es eso, ese tipo de detalles, ¿no? Que muchas veces ya los vamos perdiendo, muchas veces por miedo, muchas veces por pena, ¿no? Que vayan a decir, que mi mamá o mi papá me dé un beso en frente de mis amigos, es a veces un verdadero dilema para ellos, ¿cierto o no? Sí, sí es cierto. Sí, es cierto, pero yo tengo la fortuna de no tener ese problema con mi hija, ella sí es muy agradable en esas cuestiones, y sí me permite darle un beso todos los días antes de entrar a la escuela, no se va si no le doy un beso de despedida. Eso me parece muy bien, pero vamos a continuar porque hay más participación en el chat, ¿sí o no, Laura? Sí, precisamente, nos vuelve a comentar Maru con lo que estaba preguntando hace rato, el miedo no debe ser motivo para no poner límites, por eso somos los adultos, para guiarlos, apoyarlos, y enseñarlos a enfrentarse a la vida con todas las herramientas necesarias para ser felices y llevar una vida plena. Bueno, ¿qué comentario tienen con lo que dice nuestra amiga Maru del chat? Siento que el miedo sí es parte de nuestra, de nuestra voluntad, de nuestra fuerza, ¿no?, como personas, es algo esencial para que nosotros podamos resolver diferentes situaciones, por ahí nos decía un especialista que el no tener miedo no te da, no te garantiza que tengas retos a hacer, o sea, siempre nuestro cuerpo está con esa adrenalina, porque de esa forma vivimos nosotros, y si no lo tenemos lo buscamos, entonces cuando tenemos miedo es porque queremos hacer las cosas bien, ¿cierto o no? Y bueno, la forma de cómo nos integramos, cómo buscamos los elementos para la educación, ¿cómo ustedes lo realizan en casa? ¿cómo integran a la familia para que, para estar al pendiente más que nada de la educación de sus hijos? Bueno, en mi caso yo lo ayudo en sus actividades diarias, al igual que ella, entonces tratamos de pasar el mayor tiempo juntas, y le doy la misma importancia yo a sus actividades, como ella a las mías, el diálogo en la familia yo creo que es muy importante, una buena comunicación. ¿Y tú Carolina? Pues yo también, ¿no? Pienso que el mayor tiempo que le debemos de dedicar a ellos, pues es importante, ¿no? Y aparte de la disciplina, poner reglas en casa, ¿no? Eso también es muy importante, porque a veces los dejamos, si no les ponemos un límite, ¿no? Y también ser constantes, ¿no? Porque puedes decir, hoy vas a hacer esto, ah, pero mañana no, o sea, que haya una constancia en ellos, para que ellos también sepan que hay unas reglas que se tienen que seguir, ¿no? Una pregunta ya cambiando de tema, ¿cuál fue la respuesta de la familia cuando ustedes les comentan? ¿O cuál es la respuesta cuando ustedes les platican a la familia? Es que yo estoy en un curso de escuela para padres. Bueno, mi hija lo tomó con mucha alegría, porque ella me dice, qué bueno, ahora vas a estar más tiempo conmigo en la escuela, y qué bueno que estés ahí, porque vas a aprender algo nuevo en esa escuela. Y la vecina, la hermana, la tía. Bueno, es que son opiniones diferentes, ¿no? Cada quien tiene su punto de vista, hay algunos que nos dicen, es que eso es pura pérdida de tiempo, y hay otras personas que nos dicen felicidades, no cualquiera puede darse ese tiempo para poder educar mejor a los hijos. ¿Y contigo qué? Pues igual, hay mucha gente que yo le he comentado que voy a escuela para padres, y me dicen, es que bueno que tengas el tiempo, nosotros quisiéramos ir, pero a veces por el trabajo, por otras actividades que tienen, no pueden acudir. Entonces, mucha gente me ha dicho, ay, pues pásame algunas notas que te hayan dado, ¿no? Siquiera no tengo la oportunidad de ir, pero sí, o sea, informarme, ¿no? Entonces, eso es bonito que te digan, y dices, ah, entonces yo me siento importante, ¿no? Porque, y mis hijos también me dicen, oye, Mara, ¿qué aprendiste? Y ya entonces empezamos a dialogar, y de ahí salen los temas, y realmente nos sentamos, y a veces estamos diciendo de los temas. Y es que bueno, ya no va a haber pretexto, ¿por qué les pregunto eso? Ya no va a haber pretexto de que no tengo tiempo, de que tengo que ir a trabajar, que tengo que hacer cierta actividad. De GES Media ha creado este proyecto precisamente, para que aquellos papás que no puedan asistir a los planteles, bueno, nos vean en línea, nos vean a través de De GES TV, y nos escuchen a través de De GES Radio, y ellos puedan, puedan también comentar, pues, las problemáticas, o las opiniones que tengan acerca de este programa, y los invitamos para que, para que se registren con nosotros en De GES Media, y pasen la voz, comuniquen, que solamente, bueno, lo pueden hacer a través de la computadora también, al igual que las actividades se realizan en plantel, porque cada semana, cada semana tenemos una escuela diferente, cada semana vamos a tener un profesor diferente, un especialista diferente, vamos a tratar de, 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 de complacer, y de, de complementar las actividades que se hacen en los planteles, como lo hacen en la técnica número 118, maestra Norma, hay algo que quiera agregar, una invitación, para, para que asistan a la técnica 118, a los talleres de Escuela para Padres. Sí, pues, efectivamente, mira, agradecerle a todos los padres que están participando con nosotros, la verdad, estamos muy agradecidos por la participación de los padres de familia en general, sin embargo, obviamente, la invitación queda abierta para todos aquellos que, por alguna razón, todavía se han reservado, pues, a que sigan participando, obviamente, las escuelas tienen muchas necesidades, y, lo que no más nos interesa a todos, creo que es el bienestar de los alumnos, en este caso, de sus hijos, entonces, pues, una invitación para que sigan participando con nosotros. Algo con lo que quieras concluir, dale. Pues, igual como decía la profesora, una invitación a los padres, para que nos apoyen con sus experiencias, porque es apoyo mutuo. Claro. Pues, yo también les hago esa invitación, que acudan, que es bien bonito, y que van a aprender mucho, a través de estas pláticas, y que, que quieran mucho a sus hijos. Eso es lo principal, recuerden que todo esto, lo que estamos haciendo, bueno, como padres, es con la finalidad de que nuestros hijos, pues, sean hombres de bien, y, pues, que nos cuesta más que quererlos. Nosotros los trajimos al mundo, nosotros tenemos que quererlos en primera. Y, bueno, yo les agradezco mucho, esta invitación para asistir a la escuela secundaria técnico, Técnica 118, por la participación al director, al personal directivo, un saludo reciban, de parte del licenciado Manuel Salgado Cuevas, así como también a los profesores, a los alumnos, y a los padres de familia, que conforman la comunidad de la Técnica 118, y bueno, este ha sido el primer programa que estamos manejando de Escuela para Padres en DGSTV. Les doy las gracias por su asistencia, y nos vemos el siguiente viernes, tenemos una cita con ustedes en punto de las 10, 20 de la mañana, para que asistan Escuela para Padres por DGSTV. Mi nombre es Germán Olivares, muchas gracias, y nos vemos el próximo viernes. Lo primero que ven en ti es esto, tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver, es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Voz de las Empresas. Escuelas Secundarias Técnicas, por la superación del México, México, México. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!